Hay una polémica con los tránsitos y los policías municipales que están infraccionando o quitando vehículos o motocicletas. Pues estuvimos hablando con el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Julio César Romanillo Montoya, en donde se le ha acusado a los tránsitos que se esconden atrás de los árboles, entre los arbustos, para estar infraccionando a la gente. Pues dice Julio César Romanillo que no, que nadie se esconde, que todos están visibles. Les vamos con Rita Sánchez. Adelante con el reporte. Muy buenos días. Muy buenos días, José. A ti ya está en el auditorio de Luz Noticias. Los agentes de tránsito en el municipio de Aome están siempre visibles y no a la cacería de infracciones. Así lo aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Aome, Julio César Romanillo Montoya. El funcionario aclaró que por la temporada de calor, en ocasiones, los agentes están a resguardo bajo una sombra, pero eso no significa que no estén atentos a sus labores. Así mismo, señaló que muchas veces los conductores se molestan y señalan que los elementos de tránsito se esconden para infraccionarlos. Sin embargo, el funcionario destacó que no analizan las condiciones en las que van tras el volante para haberse hecho acreedores a la multa. Escuchemos. Por supuesto, hay que estar visibles, pero yo no entiendo por qué el miedo a que no estén visibles. Si yo ando bien, de manera normal, con mi cinturón, todos mis documentos en reglas, sin ingerir bebidas embriagantes o algún tipo de narcótico, yo como ciudadano no tengo ningún inconveniente de que estén o no estén visibles, a menos de que yo esté en otro supuesto. No, por supuesto que a la cacería no, 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 claro que no. Pero como les digo, la persona que anda bien no tiene por qué temer. Romanillo Montoya hizo énfasis en que para dar continuidad al título como una de las ciudades más seguras del país, se debe de poner orden iniciando por la aplicación de faltas administrativas para evitar que los delitos se vayan a la alza. Finalmente, exhortó a los ciudadanos a cumplir con la parte que les corresponde y ser respetuosos de las reglas viales, siempre ya sea frente a los oficiales de tránsito o en la ausencia de los mismos. En ese sentido, José, te comento que el alcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, reafirmó que el decomiso de motocicletas en Ahome es legal e incluso salva vidas. Esto en respuesta a la polémica que se ha suscitado en torno a los operativos que se llevan a cabo en diferentes municipios del estado de Sinaloa. Vargas Landeros señaló que aunque la ciudadanía sea dicho afectada por la remisión de sus motocicletas y vehículos al corralón, es importante entender que estas medidas no son recaudatorias ni ilegales, sino acciones preventivas para salvar vidas. Asimismo, hizo hincapié en que la mayoría de las motocicletas decomisadas carecen de papeles y documentos que acrediten su propiedad. Muestra de ello son las más de dos mil que permanecen en la pensión municipal. Escuchemos al alcalde. Que la obligación del gobierno es salvar vidas y que la medida de mucha irresponsabilidad de algunas gentes, nosotros tenemos que aplicar la ley en el sentido de infraccionar la moto, quitar la moto. Cuando muchos de ellos no traen casco, andan más de las personas que deben de ir arriba de una moto. Lo peor es que las motocicletas no traen ni papeles, que puedan acreditar que la motocicleta es de ellos. Y yo nomás les digo una cosa, una motocicleta o un vehículo en manos de gente responsable es un arma. Vargas Landeros reveló que el tema fue retomado en la mesa de seguridad para encontrar una solución jurídica adecuada y lograr deshacerse de los vehículos ligeros que no fueron reclamados. Escuchemos nuevamente. Tenemos más de dos mil motos, o sea, al ratito vamos a llegar a las tres mil facilito. Y a mí no me sirve nada tenerlas guardadas ahí, pues no son de nosotros, son de la gente. Pero tampoco la gente no me dice, aquí está mi factura, vengo por allá. Aquí está mi acreditación o ya pagué mi infracción, me voy a ir. Ahí están las motos. ¿Qué hago? O sea, las vendo, las regalo, las pongo a disposición de la ciudadanía. O sea, jurídicamente, ¿qué podemos hacer? Ante esta problemática, el alcalde hizo un llamado a los motociclistas a ser más conscientes y responsables, especialmente en las zonas rurales, donde las motocicletas son una herramienta de transporte y trabajo. Finalmente subrayó que la regla de cero tolerancia es permanente, por lo que el uso irresponsable de los vehículos será severamente castigado. José, es la información. Gracias, Rita. Muy buenos días. Muy buenos días. Y yo le pregunto, ¿usted se esconden o no se esconden los tránsitos en Ahome? Mándenos un WhatsApp al 6671-6040-69. Pues yo creo que sí se esconden. A mí me ha tocado verlos por el Boulevard Macario Gagiola. Ahí por la entrada, entras por la carretera, México 15, entras por el Macario Gagiola, y se encuentran atrás de unos arbustos, atrás de los bulevares, entre los camellones. Es una barbaridad. Y solamente están cachando porque ese bulevar baja a 60 kilómetros por hora. Vienes de la carretera y tienes que bajar en un sector hasta los 40 kilómetros por hora. Pues están esperando a que te equivoques, obviamente. Vienes con toda la vía de la carretera, bajas a 60 kilómetros por hora. Si no alcanzas a bajar a 60 kilómetros por hora o no te acostumbras a la nueva velocidad, pues ahí está tránsito. Pero si vienes a 65 kilómetros por hora, te paran y te infraccionan. No hay tolerancia. No hay tolerancia. Y están escondidos para que te equivoques. No para estar previniendo. Es por eso que deberían de estar ellos a la vista de todos, para prevención. Obviamente vas manejando, ves una policía de tránsito a la distancia y ves rápidamente a qué velocidad vas. Si vas a 65, 70 kilómetros por hora, pues claro que te regulas en cuanto ves a un tránsito municipal o una patrulla de tránsito municipal. Para eso son. No para que te equivoques y para que te escondan. A ver, mándenos un WhatsApp al 6671-6040-69. Nos dicen, en el municipio de Aome se esconden por la carretera 9 de Diciembre y la carretera de Topolobampo. Bueno, esos no los he visto. Eso de los tránsitos, nos dicen, la mayoría están escondidos y ellos lo hacen con alevosía porque saben los puntos de la ciudad que son más conflictivos. Y en lugar de ayudar al tráfico, lo que hacen es esperar a que alguien se equivoque exactamente para infraccionarlos. Pero en ningún momento se bajan a ayudar a agilizar el tráfico. Estoy totalmente de acuerdo. Y nos dicen, José, nada más, no en Aome, en Culiacán también. No en Aome, en Culiacán también nos dicen. Dense una vuelta por la entrada del trébol para que se den cuenta de la cacería que traen también, por ahí, por la plaza Punto. No, no es la plaza Punto, es la plaza Sendero en Los Mochis. También vienes con la viada de la carretera por la otra entrada de la ciudad de Los Mochis, por el López Mateos. Y están esperando a que te equivoques, también los tránsitos. Y ahí se encuentran. Ahí se encuentran. Igual decirle, oiga, bájale la velocidad, ya estamos en una área de aproximadamente 60 o 40 kilómetros por hora. No, te infraccionan. Te infraccionan. Nos dicen por acá. Buenos días, José. Así estamos nosotros batallando con los policías municipales y los tránsitos en Mazatlán. Ponen muchos retenes por toda la ciudad y aunque traigas todo en regla te quieren quitar la mordida, que para la coca, bueno, pues si trae todo en regla no deberías ni darles dinero. Nos dicen hace mucho que los tránsitos están para, no voy a decir la palabra, y no para ayudar. Es una, es el sentir de la población. Es lo que la gente dice. Es lo que la gente dice.